Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a estar con nosotros el día de hoy en una mesa redonda más en nuestro ciclo de Interdisciplina, Sociedad, Derechos Humanos, Los Caminos de la Paz. Ya es nuestra tercera mesa, si no me equivoco, quiero agradecer a la Facultad de Ciencias de la UNAM, en particular a mi querida Iris Flores que está por aquí, a su equipo, a Eric, que también ha estado continuando, también en la Facultad de Ciencias, muchas gracias al Programa Universitario de Derechos Humanos y a su encargado, al doctor Enrique Guadarrama, por siempre apoyarnos para estos eventos. Y pues bienvenidos todos los que están aquí y la gente que nos ve en línea. Bueno, la idea de estas mesas redondas surgió el año pasado cuando tuvimos una primera mesa sobre literatura, ciencia y derechos humanos en los caminos de la paz. Y es que en esta época es muy importante pensar en la ciencia, que está en todos lados, pero también en la reflexión filosófica, interdisciplinaria, y desde luego en la paz, que como todos ustedes saben, nos hace mucha falta en este planeta. Entonces, bueno, pues esta vez decidimos hablar sobre neurociencias, que es un tema que en los últimos años, bueno, ha tenido una gran repercusión, cada vez hay avances más detallados, y al mismo tiempo todavía sabemos muy poco sobre las neurociencias en nuestra mente, ¿no? Varios de mis queridos amigos y colegas han estudiado este tema desde la interdisciplina, por ejemplo, Jorge Volpi, que ha escrito sobre esto, ¿no? Jesús Ramírez Belmúdez, que es un amigo común de Jimena y mío, este, bueno, también Jimena ha trabajado junto con Jesús en el tema de arte y neurociencias, y desde luego ahí tenemos una intersección muy importante con los derechos humanos, entonces también hablaré sobre eso el día de hoy. Entonces, bueno, pues hoy tenemos tres espléndidas, espléndidos invitados para hablar sobre estos temas, y sin más, les agradezco mucho a todas y todos que están aquí, y les cedo la palabra a mi querido Eric. Muchas gracias. Muchas gracias, David. Pues un poco explicarles cómo va a ser la dinámica, es 20 minutos por cada uno de nuestros invitados, y después lo que vamos a hacer es una serie de preguntas, en donde lo que intentamos es debatir un poco sobre el tema, qué es lo que hay dentro de este avance sobre las neurociencias, y en este panel tenemos como invitados a Ruth Cerezo, maestra en psicobiología por la UNAM, es académica de la FESI Estacala, y directora general de neurocitergia, ¿no? También nos acompaña Jimena González, que ella es doctora en filosofía de ciencias cognitivas por la UNAM, es académica de la Universidad Iberoamericana aquí en la Ciudad de México, y también es investigadora del Sistema Nacional de Investigadores en el BNU, y también tenemos como invitado a Amílcar París, que él es investigador del Programa Universitario de Derechos Humanos de la UNAM, es profesor en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad también, y tiene diversas investigaciones, así como un canal de YouTube en el que habla sobre filosofía, economía, política e historia. Entonces, si nos permiten ustedes, iniciamos con Amílcar, y vamos a ir en diferentes perspectivas, viendo los avances sobre la neurociencia en México y también a nivel internacional. Adelante. Gracias, Amílcar. Muchas gracias, Tío Yerick, muchas gracias, Gabriel, por invitarme a realizar este evento. Bueno, agradezco a la Facultad de Ciencias por alojarnos y al Programa Universitario de Derechos Humanos, también por el apoyo para realizar este evento. Pues bien, quiero comenzar a hablar del fin del feudalismo. El fin del feudalismo en Europa fue un hito histórico precedido y facilitado por una serie de tecnologías que transformaron a la sociedad y a la economía de formas de su planeta. El desarrollo de la brújula seca, herramientas de navegación y nuevas técnicas de cartería abrieron el camino para la exploración marítima a larga distancia, mediante la carabela. Esto no solo permitió a las potencias europeas extenderse a territorios para ellos desconocidos, sino que también facilitó el comercio y el intercambio cultural a una escala sin precedentes. La adopción europea de la imprenta de tipo móvil, que se había desarrollado previamente en China, revolucionó la distribución del conocimiento. Por primera vez, los libros y otros materiales impresos se volvieron accesibles a grupos más amplios que pudieron aplicar, transmitir y desarrollar conocimientos más rápido que nunca antes en la historia. Además, las nuevas técnicas y cultivos que anotaron los europeos de la revolución agrícola árabe permitieron un aumento de la producción de alimentos, lo que a su vez permitió un aumento de la población y el crecimiento de las ciudades. Estos cambios aumentaron enormemente la actividad económica y los bienes disponibles. Se producía más comida, más vestimenta y había más acceso a la educación. Sin embargo, estos procesos también llevaron a dolorosas transformaciones sociales que sentaron las bases para el actual modo de producción. En el capítulo 24 del Capital, Karl Marx describe este proceso como la acumulación originaria del capital. El filósofo y economista describe el proceso de creación de la masa de proletarios libres y desheredados que estuvieron obligados a vender su fuerza de trabajo a los capitalistas agrícolas y manufactureros y más tarde a los capitalistas industriales. Estos proletarios surgieron a partir de haber sido campesinos desposeídos de sus tierras y de sus medios de producción por los grandes terratenientes, que transformaron las tierras de cultivo en pastos para ovejas y se apropiaron de los bienes comunes. Estados como el inglés, del lado de los más ricos, en lugar de buscar atender a las poblaciones desplazadas, decidieron disciplinar a los nuevos trabajadores, de tal modo que se presentaran como mano de obra al mando de los emergentes capitalistas. Fijaron salarios máximos y promulgaron leyes dragonianas que castigaban a vagabundos, a mendigos y a quienes exigieran mejores condiciones de trabajo. El surgimiento del capitalismo agrario despojó a los pequeños productores de sus medios de vida y de trabajo, convirtiéndolos en obreros asalariados y en consumidores de mercancías producidas por las manufacturas. Al mismo tiempo, la usurpación de tierras comunales y la introducción de la maquinaria destruyeron las industrias domésticas de los campos que proveían de materias primas y medios de vida a las familias campesinas. Estos procesos crearon las condiciones para el surgimiento de un nuevo modo de satisfacción de necesidades materiales para la mayoría, el mercado interno del capital manufacturero. Hoy en día, estamos viviendo una nueva era de cambios tecnológicos y estos ya están transformando todos los aspectos de nuestras vidas. Las redes neuronales artificiales y el aprendizaje profundo están revolucionando la forma en que las máquinas aprenden y procesan información, permitiendo avances significativos en áreas como el reconocimiento de voz, la visión por computadora y el procesamiento del lenguaje natural. La inteligencia artificial generativa está creando nuevas formas de arte y diseño, permitiendo a las máquinas generar imágenes, música y texto que antes solo podían ser creadas por humanos. Las telecomunicaciones más veloces están permitiendo una conectividad global más rápida y confiable, lo que a su vez está impulsando el crecimiento de nuevas tecnologías de entretenimiento y nuevas maneras de organizar el trabajo. Las baterías con más capacidad y motores eléctricos más potentes están permitiendo el auge de los vehículos eléctricos y las energías renovables. CRISPR, una tecnología de edición de genes, está revolucionando a la biología y a la medicina. Y la fabricación por adición, también conocida como impresión en 3D, está cambiando la forma en la que se fabrican los productos, permitiendo la producción de piezas personalizadas y complejas con una eficiencia y flexibilidad sin precedentes. Finalmente, la neurotecnología está proporcionando nuevas formas de entender, interactuar y tratar el cerebro, con implicaciones potenciales en áreas como la medicina, la psicología y la informática. Esta última tecnología consiste en una amalgama de disciplinas que se intersectan en el estudio y manipulación del sistema nervioso y tienen diversos usos. Uno de ellos se representa por las tecnologías de diagnóstico y monitoreo que permiten visualizar y monitorear la agilidad cerebral y el tiempo real y se usan actualmente para diagnóstico y seguimiento de enfermedades neurológicas. Por otro lado, tenemos técnicas que no solo observan, sino también intervienen en el comportamiento neuronal. Técnicas como la neurocirugía y la neuroterapia, se centran en el tratamiento y la rehabilitación de trastornos neurológicos y otras como la neuromodulación, manipulan los nervios y las neuronas mediante la generación de estímulos artificiales. Algunas de estas tecnologías se aplican al campo de evaluación y mejora cognitiva con herramientas como el neurofeedback, que están diseñadas para alterar el desarrollo cognitivo, la comprensión social y las capacidades vocacionales. Estas revoluciones tecnológicas, sin duda, llevarán a cambios sociales de magnitudes a escalas similares a aquellas que describió Marx. En el contexto actual, el conocimiento de la historia y la economía manifiesta su importancia. Estas disciplinas pueden ser herramientas para anticipar cómo las tecnologías pueden alterar las relaciones de producción y, por ende, las relaciones sociales. Al entender estos cambios desde una perspectiva materialista histórica, podemos prepararnos para los desafíos sociales y económicos que pueden surgir. Cambios como la desigualdad económica, la explotación o la enajenación. Para lograr esto y anticiparnos al uso de las neurotecnologías en el sistema económico actual, hay que partir del principio fundamental de este, la generación de ganancias. En este contexto, las neurotecnologías se incorporarán como herramientas para aumentar la productividad y aumentar la eficiencia. Serán vistas como inversiones potencialmente lucrativas. Sin duda pueden ser usadas para la mejora de las condiciones de vida de todos, pero mientras su producción y despliegue esté condicionado por el actual modo de producción, sus usos servirán primero a la ganancia y no siempre serán éticos ni acorde a principios de derechos humanos. Permítanme presentar esta posible distopia de un futuro capitalista neurotecnológico. Comenzamos en las áreas de recursos humanos, donde las neurotecnologías se usarían para monitorear o manipular las actividades cerebrales de los empleados. Para aumentar la disciplina, se usarían para asegurar que los empleados cumplan con las regulaciones de la empresa o del país. Para mejorar el rendimiento, productividad o seguridad de los empleados, se suprimirían o mejorarían las habilidades cognitivas, emocionales o físicas. Para hacerlos más receptivos o resistentes a cambios en las organizaciones, se influenciarían sus actividades, creencias y preferencias. Para ajustar su compensación y beneficios de tal modo que se optimice su lealtad y su satisfacción, las neurotecnologías alterarían los estados emocionales o evaluarán los incentivos óptimos. Para elegir a los candidatos que darán los mejores rendimientos, se usarían datos cerebrales o neuronales, excluyendo y marginando a grupos neurodiversos. Para evitar la salida de empleados valiosos, se manipularán sus funciones neuronales y emocionales para generar un falso sentido de comodidad o de lealtad. Incluso se podrían manipular los empleados para que trabajen voluntariamente más allá de la ya excesiva jornada laboral de 48 horas. Pero no sólo aumentaría la explotación laboral, también modificaría el servicio al cliente. Las empresas buscarán influenciar las preferencias, decisiones y comportamientos de los clientes mediante monitoreo y manipulación de su actividad cerebral y emociones. Las empresas buscarían ofrecer productos y servicios personalizados y adaptados para lo cual no temerán acceder y analizar nuestros datos cerebrales para obtener preferencias, necesidades, deseos y valores. Incluso induciendo emociones positivas o creando falsos recuerdos, podrían engañarnos y coaccionarnos para que aceptemos soluciones subóptimas, defectuosas o incluso perjudiciales. Estos desarrollos conllevan una serie de problemas significativos. Entre ellos se incluyen la violación de la privacidad mental que pone en riesgo la autonomía y la dignidad de los individuos, la posibilidad de prácticas comerciales injustas y engañosas, los potenciales efectos secundarios perjudiciales para la salud o el bienestar de los usuarios, las implicaciones para la identidad y la autenticidad de los individuos y finalmente la explotación y la coerción que surgen en situaciones de desequilibrios de poder. En los manuscritos de 1844, Marx observa cómo el modo de producción capitalista abstraía el trabajo. Es decir, que participamos en este sistema económico como trabajadores cada vez más homogéneos, cada vez más estandarizados. Las empresas que nos contratan no buscan en nosotros nuestras particulares culturales, físicas o mentales, solo quieren a un obrero o a un godín completamente estable. Aunque la educación puede ser una herramienta para desatar todas nuestras potencialidades, suele más frecuentemente ser un sistema para producir obreros y godines con las mismas capacidades y preparaciones que las empresas están esperando incorporar a la producción. En una oficina se espera que los empleados respeten y obedezcan a sus superiores sin cuestionar. También es de suma importancia la habilidad para realizar tareas repetitivas durante horas y bajo procedimientos arbitrarios. Pero esto trasciende al mero ámbito laboral. Las cualidades que se valoran en un buen godín se convierten en valores en nuestra sociedad. Así, la incapacidad o falta de interés para ajustarse a estos patrones de comportamiento se termina patologizando en términos como déficit de atención e hiperactividad. Ante eso, la neurotecnología podría presentarse como una falsa solución. Si tus neuronas no tienen la configuración ideal para el actual modo de producción, la solución podría ser estímulos neuronales, medicamentos o intervenciones para convertirte en el empleado perfecto. Con la tecnología surgiría la presión para suprimir aquellas cualidades que nos hacen diferentes, que nos hacen únicos, que nos hacen humanos. Ante la amenaza futura y presente de estas tecnologías, surge la propuesta de los neuroderechos. Estos se proponen como derechos humanos específicos que buscan proteger la dimensión mental de las personas frente a los posibles riesgos o abusos de la neurociencia o de la neurotecnología. Se basan en el reconocimiento de que el cerebro es el sustrato de la identidad, la libertad y la dignidad humana, y que cualquier intervención sobre el cerebro puede afectar estos valores fundamentales. Marcelo Yenca y Roberto Andorno proponen la creación de cuatro de estos derechos. Derecho a la libertad cognitiva, a la privacidad mental, a la integridad mental y a la continuidad psicológica. La libertad cognitiva es el derecho de las personas a controlar, sin interferencias o manipulaciones externas, su propia actividad mental y a elegir libremente sus estados mentales. Puede proteger a las personas de empresas que busquen alterar sus estados mentales como una herramienta de eficiencia laboral o como una estrategia de manejo de clientes. Por otro lado, la privacidad mental es el derecho de las personas a proteger la información contenida en sus cerebros de ser accedida, recolectada, compartida o manipulada por terceros sin su consentimiento informado. Este derecho implica también la capacidad de mantener en secreto sus pensamientos, opiniones, creencias y recuerdos y a no ser obligados a revelarlos o a someterse a técnicas de neuroimagen o neuroestimulación. Protegería a las personas ante intentos de empresas de usar información privada, recuerdos, gustos y preferencia como una herramienta de reclutamiento o como información de marketing. El derecho a la integridad mental busca proteger la estructura y el funcionamiento de los cerebros de las personas ante daños o alteraciones causados por agentes externos, ya sean físicos, químicos, tecnológicos, magnéticos, etc. Implica también el derecho a no ser sometidos a intervenciones neurotecnológicas que puedan afectar negativamente su identidad, personalidad, autonomía o bienestar. Protegería a los empleados ante presiones de someterse a intervenciones solicitadas por las empresas para usar la neurotecnología para regular y supervisar su desempeño. Finalmente, el derecho a la continuidad psicológica es el derecho de las personas a mantener la continuidad de su identidad y de su sentido de sí mismos a lo largo del tiempo frente a posibles cambios inducidos por las neurotecnologías. Implica también el derecho a ser reconocido y tratado como la misma persona independientemente de las modificaciones que puedan experimentar en sus capacidades o características mentales. Estos derechos son una propuesta que busca ser sometida a una extensa discusión. Son concebidas para un futuro que apenas se vislumbra, más no para una amenaza que se siente presente y que requiera acción inmediata. Sin embargo, una mirada más cercana a la actualidad revela que algunas de estas protecciones ya son necesarias. Mientras que la libertad cognitiva se concibe como una protección ante el abuso de tecnologías como la neuromodulación o el neuropipa, los estados mentales y emocionales ya son susceptibles a interferencias con las tecnologías actuales. En 2014, Facebook publicó experimentos que había realizado sin el consentimiento de sus usuarios en los que filtraban los contenidos que presentaban a usuarios específicos que fueran más positivos o más negativos, observando que esta manipulación tenía efectos sobre su comportamiento y las publicaciones que hacían estas personas. Por otro lado, la antropóloga Natasha Dow Shull reveló la conexión entre las máquinas tragamonedas y las redes sociales al mostrar cómo ambas usan técnicas similares como las recompensas variables, la validación social, aversión a la pérdida y bucles de retroalimentación, esto con el objetivo de generar en nuestros cerebros una necesidad artificial de su uso, es decir, volverlas adictivas. Además, la tecnología actual también puede violar el derecho a la privacidad mental. Según Sarah McDonald, investigadores del MIT han diseñado un modelo computacional capaz de predecir las emociones de otras personas basándose en sus deseos, expectativas y emociones.